Rubén, explícanos qué es lo que has querido poner en ese dibujo. Primero, quedarnos en casa. Segundo, lavarnos las manos. Las personas que tienen que ir al trabajo o a comprar tienen que ponerse mascarilla y guantes. Y así, y así casamos. Y así venceremos al coronavirus. Muy bien. ¡Sais unos campeones y campeonas! ¡Adiós! ¡Un beso! Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.